La Conducef alertó de fraudes realizados a través de mensajes de texto vía celular en los que se comunica a los usuarios supuestos usos indebidos de sus tarjetas bancarias. Según la información, los mensajes asemejan el lenguaje que usan las entidades bancarias para notificar movimientos en las tarjetas de sus clientes. Sin embargo, en el caso de los defraudadores agregan la leyenda compra no reconocida, responder cancelación. Un ejecutivo se pondrá en contacto conmigo. Te puede interesar, robo cibernético ejecutivo de empresa yucateca al hacerlo una persona finge ser un ejecutivo bancario y solicita todos los datos de las tarjetas del cuenta aviente, tal como ocurre con otro tipo de estafas en el que simulan ayudar al usuario a poner una queja. Almohadilla alerta de fraude te sorprenden con un mensaje indicando que tienes cargos no reconocidos en tu cuenta. Los contactas y te dicen que para cancelar las compras debes proporcionarles todos los datos de cuentas bancarias. No lo hagas es un fraude. PIC.twitter.com barra Sojkeuco, Conducef, arroba Conducefx, 15 de octubre de 2018 en México, 463 fraudes por hora hoy, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, dio a conocer que en México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico. En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo, detalló que en 2018 se ha disparado este tipo de delitos, con un promedio mensual de 333.000 casos. Las cifras registradas al primer semestre del año muestran que los posibles fraudes cibernéticos realizados en operaciones de comercio electrónico crecieron 37% en comparación con el mismo periodo de 2017, con un total de 1.998.000 reclamaciones, por un total de 2.472 millones de pesos. Te puede interesar, Conducef alerta por llamadas de defraudadores en segundo lugar. Las operaciones con banca móvil tienen el mayor crecimiento en reclamaciones por parte de usuarios afectados, con una variación de 125% respecto del primer semestre de 2017, con un total de 51.000 casos, y 579 millones de pesos reclamados por los usuarios. Sitio de la Conducef para detectar fraudes cibernéticos ante el crecimiento de los fraudes cibernéticos en México. La Conducef presentó este martes un nuevo portal de fraudes financieros. En él los usuarios podrán reportar y conocer datos fraudulentos de sitios de Internet falsos, números telefónicos con los que se hayan tentado cometer un fraude, instituciones falsas, entre otras. Los usuarios interesados pueden acceder al micrositio en este enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!